hola como están todos bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí un día más conmigo y en esta oportunidad les traigo un vídeo de outfits para el día de san valentín que está súper próximo a llegar así que vamos a comenzar pero les quiero también comentar de que en esta oportunidad vengo acompañada es un vídeo colaborativo con algunas amigas compañeras aquí en youtube en la cajita de la descripción aquí abajito van a estar los links de sus vídeos y de sus canales para que ustedes después de ver mi vídeo pues pasen a ver lo que ellas les han preparado estoy segura que les va a encantar y bueno por último aquí abajito les voy a dejar también mis redes sociales por si les gustaría acompañar por ahí donde estoy mucho más activa especialmente en instagram si es que tú eres nuevo por aquí me voy a presentar mi nombre es mónica y aquí yo comparto vídeos de estilo de vida así que si te gusta este contenido te invito a suscribirte y también no te olvides de regalarme un like en este vídeo y ahora sí vamos a comenzar con los outfits del día de hoy bueno el primer outfit que decidí traerles es un outfit súper como que romántico muy clásico es un vestido negro pero que tiene un diseño de pequeños corazoncitos está bastante escotados así que yo si es que decido ponerme este vestidito me voy a tener que poner un pin para poder cerrar un poquito el área del pecho pero está muy bonito te es como que te arma la figura y no está ni muy alto ni muy corto bueno yo decidí combinarlo con estos aretes de corazón de color rosita y con los zapatos rojos para que se vean como que más específicos para el día de san valentín ok amigos continuando con el siguiente outfit es un vestido muy clásico rojo es un mes perdón es un vestido clásico pero a la vez elegante y ustedes pueden ver que nada más tiene este volante aquí en el lado de la manga y pues eso lo hace verse súper bonito súper atractivo y discúlpenme que acá tengo a mis dos les voy a mostrar quiénes están por aquí hijo ya no es necesario que bajen la cámara porque aquí él se invitó ok 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 thank you for the keys ok aquí está el otro también los dos quieren ser protagonistas del vídeo ok ok que les con sorry bueno amigos después de nuestra pequeña interrupción vamos a continuar bueno creo que ya les había dicho el vestido número 2 es un vestido súper clásico es un vestido rojo pues que el rojo es el color del amor de la pasión pero este vestido está súper sexy pero a la vez también muy como que muy formal porque como ustedes pueden ver solamente tiene este volante aquí en la manga que lo hace verse atractivo ahorita se me acaba de ocurrir que quizás con un cinturón ancho se hubiera visto súper bonito como un cinturón negro ya usted depende de su creatividad le puede poner accesorios a sus outfits este outfit de aquí nunca me lo he puesto pueden creerlo lo ordené ya hace como un año atrás y aún estoy buscando la ocasión ideal pero creo que este día de san valentín quizás me lo vaya a poner y otra cosa que no les dije es el vestido el primer vestido que les mostré está ya m y lo compré en la tienda macy's también lo compré el año pasado no es reciente y el rojo que ahorita les mostré es talla l y es decir y también no es de un no es nuevo también lo compré ya el año pasado bueno pasando el tercer outfit decidí traerles algo un poquito también diferente como que más a un poquito como atrevido pero a la vez también como romántico bohemio porque es esta faldita de como de piel verdad es una faldita de piel cortita y pues la acompañe con esta blusita y es un color diferente es como que un color también como no rojo ni rosado los clásicos colores del día de san valentín pero es un color bastante agradable es un color magenta me gustan mucho los volantes que trae esta blusa este outfit los dos y las dos piezas son de sí y la falda está ya l y la blusa está ya me también ya las tenía desde el año pasado y luego acompañe con estas botas súper súper altas y pues se ve muy bonito ya ustedes le pueden poner otros accesorios yo no tengo muchísimos accesorios pero bueno hay los los aretes que les estoy mostrando son los que tengo y creo que le van súper bien pero este look de verdad me encantó sobre todo si vas a salir como que a cenar con tu pareja tu enamorado tu esposo pero también recuerden que el día de 14 de febrero se celebra el día de la amistad y del amor así que también si sales con tus amigas pues este outfit está súper bonito coqueto y pues muy como les digo bohemio a mí me ha encantado simplemente bueno vamos a continuar con el cuarto outfit y este es algo que es completamente vamos a decir que no tiene nada de los colores del día de san valentín pero me pareció un conjunto súper agradable sobre todo si vas a salir con amigas quizás a cenar o a bailar está muy bonito y este de aquí en es como un italia lo compré en una con una amiga que ella vende en facebook live y pues me gustó muchísimo es un conjunto del top y de la faldita la faldita estira muchísimo y yo pensé que no me iba a quedar pero está muy bonito y lo acompañé con botas blancas para pues darle un look como que un poquito ya más primaveral porque pronto vamos a cambiar de estación pero definitivamente cuando el clima esté mejor por aquí donde vivo me voy a poner este outfit para salir con mis amigas pronto vamos a ir a ver una obra de teatro y me parece pues el outfit ideal ustedes qué opinan y como les dije es unitario creo que ya les dije bueno el siguiente outfit que les voy a mostrar ya es el último outfit el último outfit que les quiero mostrar es un conjuntito de pantalón de piel con una chompita esta chompita me la regaló una compañera del trabajo es de fashion nova estalla l y el pantalón también se lo compré a mi amiga de la tienda de facebook live y estalla 6 es bastante anchito me gusta mucho cómo se ve esta combinación es también ideal por ejemplo si no vas a hacer nada formal pero vas a salir a comer o al cine o hacer algo como que más urbano más en la ciudad con tu pareja pues está súper bonito me gustó mucho como les dije y esta chompita de rayas pensé que no me iba a quedar muy bien nunca me he puesto chompita de rayas así horizontales pero se ve súper simpática y pues las magas como que tienen un pequeño volante también le dan un toque súper especial definitivamente este look me ha gustado y definitivamente me lo voy a poner en cualquier día pronto cuando salga con mi esposo a comer al cine porque está súper súper versátil y bueno amigos esos son los cinco outfits que les traigo el día de hoy por favor coméntame cuál fue tu favorito o qué planes tienes para el día del amor y la amistad y finalmente quiero agradecerle a mi amiga yo list que me invitó a esta colaboración yo le muchísimas gracias siempre por considerarme y en la cajita de la descripción van a estar los links de todas las muchachas que estamos haciendo esta colaboración del día de san valentín el día de hoy y disculpen el ruido pero tengo aquí a los perritos y no se quieren mover están aquí atrás de la puerta tratando de entrar así que bueno ya saben los espero por mis redes sociales y yo los veo muy pronto en un siguiente vídeo gracias adiós